¿Cómo es posible que tú puedas creer a mi palabra? Entonces tenemos que tener cuidado en qué y en quién nosotros ponemos nuestra esperanza. Entonces en el Antiguo Testamento para los judíos, su esperanza era Moisés. Y sigue leyendo hasta el día de hoy la ley de Moisés. Por eso es que tienen un dedo puesto delante de sus ojos. ¿Cómo no tienes revelación de quién es Jesucristo? Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la esperanza del creyente es Jesucristo. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Está conmigo? Cristo es nuestra esperanza. Es como un ancla que se mantiene firme hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Colosense 1.27, mire lo que dice aquí. A quien Dios dio, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Se acuerdan ustedes de las riquezas de su gloria? ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de las riquezas de su gloria? ¿A quién Dios le dio a conocer las riquezas de su gloria? Levanta su mano. Diga, también. El problema es cuando no conocemos las riquezas de su gloria. Vivimos con pobreza espiritual. ¿Me escuchó? Cuando no conocemos lo que nosotros tenemos de parte de Dios, completo y total, dado en la persona de Cristo, sin límite. Las riquezas de su gloria. ¿Ustedes no le van a predicar de eso? Las riquezas de su gloria están a conocer a la iglesia por revelación. Y le dicen, vamos a dejarlo ahí porque, si no, entramos hacia otra dirección. Pero es a quienes Dios quiso dar a conocer a su gloria y su gloria, las riquezas de su gloria. Eso lo tocamos la semana pasada en otro versículo, ¿saben ustedes? La riqueza de su gloria, la riqueza de su gloria, de este misterio. Cuando usted escucha misterio, está hablando secreto, está hablando algo oculto, está hablando revelación. Le dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, de este secreto, de esta revelación. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Cuál es este secreto? ¿Cuál es el secreto? Que es Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Si Cristo ofreza en mí, no hay esperanza. Diga, ¿por qué es Cristo en mí? La esperanza. La esperanza. La esperanza de gloria. Aleluya. Puedo la voy a decir su nombre. Amén. Ahora, hay una diferencia, yo les dije hace rato, entre la fe y la esperanza. La diferencia consiste en que la fe es ahora. Tú no tienes que esperar para mañana. Ni para pasado. La fe que espera. Escucha, para una cosa es tener fe y otra cosa es tener esperanza. La fe es para ahora. Yo creo ahora. ¿Sabía que todo lo que tú le pidas a Dios ya fue hecho? Que ya no hay nada nuevo debajo del sol. Porque todo lo que tú necesitas para esta vida física y para tu vida espiritual ya te fue dado. Porque Dios lo hizo todo. Porque Dios lo hizo todo. Escucha. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo perfecto sin que faltara nada. Aleluya. Diga, lo hizo perfecto. Amén. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y Dios, Dios, que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Todo lo que tú y yo necesitamos para esta vida, ya Dios lo hizo desde el momento de la creación. En el momento de la creación, Dios hizo provisión hasta el día que tú no eras. Pero también escucha esto, para en el año espiritual, Cristo en la cruz del Calvario hizo provisión no solamente para que tú vivas feliz en esta vida, sino también en la venidera. Bendito Padre. En la creación, todo estuvo perfecto y completo, hecho. En la cruz del Calvario, todo fue consumado. Te lo voy a poner con un versículo bíblico. Dice el apóstol Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para vivir una vida espiritual victoriosa, nos ha sido dado. ¿Te lo van a dar? No, ya fue dado. Vamos a decir, como todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad, me ha sido dado. La primera parte para la vida fue la creación y la segunda en la cruz del Calvario. Por su divino poder. Dice, me fue dado por su divino poder. Por medio del conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Bendito Padre. Vamos, diga, todo lo tengo. Todo lo que yo necesito, diga, ya fue hecho. Y todo lo que yo necesito, ya yo lo tengo. Aleluya. A mi favor y disponible para cuando yo quiera usarlo. Bendito Dios. Entonces, lo que a mí me hace esperar hasta el tiempo propicio por Dios, para recibir lo que yo le pido, es la esperanza. Mira lo que dice, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 4, no, Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Ahí no vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Está asimilando lo que estamos enseñando? Después de ir a decirle nuevamente, tranquilo. Vamos, ve lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cómo fuimos salvos? En esperanza. Ya conmigo, en esperanza. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres salvación o no? ¿Tú ves la salvación? ¿Tú has estado en el cielo? ¿Tú has visto a Dios? ¿Cómo tú sabes entonces que eres santo? Hay tres fases. Hay tres fases de la salvación. La primera fase, ven acá, es cuando yo acepto a Cristo como mi salvador. Es mi corazón. Estando en vida. La primera fase es en vida. ¿Usted cree que es salvo? Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Usted sabe que lo ha parecido. Pero usted todavía no ha llegado el cielo. Hay una esperanza de gloria. Entre lo que yo soy y lo que voy a pensar, hay una virtud que se llama esperanza. Lo que me hace esperar con paciencia, lo que yo creo, es la esperanza. Ahora, mira acá, hay tres fases. La primera fase es la física. Yo soy salvo, aunque no vea nada. Porque dice que lo que yo veo, para qué lo voy a esperar. Pero lo que yo estoy esperando, porque yo lo creo. La segunda fase es cuando yo muero y entro a la vida eterna. Y la tercera fase de la salvación es el día de la resurrección entre los muertos. Cuando esto corruptible, este cuerpo corruptible, se va a revestir de incorruptibilidad. Y esto mortal se va a revestir de inmortalidad. Bendito Dios. Dice que el apóstol Pablo, a la iglesia de los polígios, le dijo de esta manera en el capítulo 15, en el versículo 51 que adelante. He aquí, os digo, un misterio. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Aleluya! En un abril, y se da de ojo al solante de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Bendito Padre. Entonces, estamos aguardando eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace aguardar y esperar y sostenerme hasta ese día? ¡Aleluya! La esperanza, y que le da sustancia, fuerza, vigor, hasta ese día, es la fe. Entonces, la primera fase de mi salvación es cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, mientras estoy en vida. La segunda fase es cuando yo muero y entro entonces a la vida eterna. Y la tercera fase es cuando nosotros resucitamos entre los muertos. Escucha esto, cuando usted muere, usted entra con un cuerpo espiritual a la vida eterna. Su alma y su espíritu están fusionados. Y usted entra a la vida eterna con un cuerpo espiritual. Pero cuando usted resucite entre los muertos, resucitará con un cuerpo glorificado. Bendito Dios. ¡Aleluya! Entonces, vamos a poder leer conmigo. Cuerpo físico. Cuerpo espiritual. Y cuerpo glorificado. Son las tres fases de nuestra salvación. Entonces, le damos gracias a Dios, porque estamos firmes, plantados, con una esperanza anclada en Cristo, hasta el día de que el Señor nos llame a su presa y necesidad. ¡Poderoso!